Muy buenos días. Vamos a dar comienzo al Pleno Ordinario del día 31 de enero, siendo las 9 y 5 minutos en este momento. Orden del día, primer punto. Aprobación si procede hasta las sesiones anteriores. Portavoz del Grupo Socialista. Solo un acta del 29 de noviembre. Decía que existe solo un acta del Pleno Ordinario del 29 de noviembre. Portavoz del Grupo Socialista. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. En cuanto al tema de las actas, solamente indicar a la señora secretaria en la página… Un momentito. 24, que fue la moción… Bueno, no fue la moción, perdón. Fue el punto en el cual se aprobaba para poder otorgar la calle al teniente Seixas. Y en el apartado donde argumenta la alcaldesa, dice que la alcaldesa resalta que este hecho histórico no es desde hace mucho tiempo y evitó que muchos jerezanos sigan vivos. En este caso, pues, si lo ve conveniente, poder modificarlo y poner bien o fueran asesinados o, en este caso, I.O. o fusilados. Nada más que objetar. Muchas gracias. Portavoz del Grupo Popular. Bueno, nosotros, con respecto al acta, no podemos pronunciarnos de ninguna de las maneras. No sabemos si es correcta o no es correcta, porque nosotros a ese pleno ya justificamos nuestra ausencia. En plena comisión informativa del pleno de noviembre, nosotros justificábamos que el pleno considerábamos que estaba mal convocado en tiempo y forma. Y entonces, pues, claro, lógicamente nosotros no podíamos presentarnos a un pleno que concebíamos que estaba mal planteado. A posteriori, nosotros pusimos un recurso de reposición solicitando la anulación del pleno y, bueno, ahí en eso estamos. Pero, vamos, con respecto al acta, no podemos pronunciarnos porque no estuvimos presentes. De acuerdo, pero se le ha falseditado, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, le hemos leído, sí, pero que no sabemos si corresponde, aunque hemos visionado el vídeo y demás, pero, bueno, preferimos mantenernos al margen. Gracias. ¿Portavoz de Ciudadanos? Sí, no hay ningún problema. ¿Portavoz de Jerez Puede? Nada que añadir. Muy bien. Bueno, pues, pasamos a las votaciones del acta. ¿Votos a favor? No, unanimidad, no. Pues, perdón, bueno, sí, con la abstención del Grupo Popular. Bueno, votos en contra, supongo que no. Abstenciones. Muy bien. Estupendo. Segundo punto, de acción de cuentas, renuncia concejal Grupo Popular, don Sergio Carrasco Barrena. Esto es una de acción de cuentas, simplemente es informar al pleno de que el compañero concejal del Grupo Popular, Sergio Carrasco, renuncia a su acta de concejal, pero si queréis, tenéis el turno de palabra. Bueno, ¿sí puedo? Sí, sí. Pues, solamente comentar y dar conocimiento de todos los jerezanos de que nuestro concejal, Sergio Carrasco Barrena, se ha visto en la obligación de tener que renunciar a su acta de concejal para poder optar a una plaza de profesor de la Escuela Municipal de Música que quedó vacante a consecuencia de una jubilación de uno de los profesores. Lógicamente, ser concejal y trabajar para la Administración Pública, en este caso para el ayuntamiento, en el que él consta como miembro de la corporación, es incompatible. Entonces, o una cosa o la otra. Y no se ha visto en más…, es que no había otra textura que elegir, lógicamente, a favor de su propio trabajo y su medio de vida, su subsistencia, en contra de poder estar con nosotros en esta corporación. Estamos a la espera de que se nombre el siguiente miembro del Grupo Popular y, bueno, pues, ahí estamos. Se me olvidó decir, antes de empezar el pleno, que justificamos la ausencia de nuestra compañera Rocío, porque por razones laborales está de viaje y no llegaba a tiempo de ninguna manera. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Pues, nada, solamente desearle mucha suerte en su nueva vida, en su nuevo trabajo y ya le daremos la bienvenida al próximo compañero. Bueno, pues, pasamos al tercer punto. Aprobación inicial, si procede. Modificación puntual del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Jerez de los Caballeros, en calle derecha, número 22, esquina calle Peña. ¿Portavoz del Grupo Socialista? Sí, en este caso, pedir permiso a la señora alcaldesa presidenta. Será el compañero señor Ciría, quien defienda el siguiente punto. Muchas gracias. Sí, buenos días. Bueno, es una modificación puntual que concretamente afecta, es una modificación de altura. Y, bueno, cuenta con todos los informes técnicos positivos, con lo cual nosotros, pues, vamos a aprobarlo también favorablemente, claro. ¿Portavoz del Grupo Popular? Sí. Pues, como siempre decimos en estas situaciones, que estamos a favor de que haya una mejora en las infraestructuras que tenemos en las viviendas y en lo que se refiere a nuestra población. Entonces, estamos a favor, por supuesto, de que haya esta modificación puntual. Lo que sí hemos comentado también muchas veces, y echamos en falta el Plan General de Ordenación Urbana, que estamos esperando hace un par de años, que quizás no habría que traer tantas modificaciones puntuales a pleno si ese plan general estuviera ya aprobado y pasado por pleno. Gracias. ¿Portavoz de Ciudadanos? Nada que decir. ¿Portavoz de Jerez Puede? Nada que añadir. ¿Segundo turno de intervención? ¿Nada? Nada, nada. Bueno, pues nosotros, como siempre, estamos a favor de aclararle que el plan general no lo echan en falta hace dos años. Hace doce que lleva en este ayuntamiento y fue este equipo de gobierno el que hizo esa aprobación inicial. En ello seguimos trabajando y, por supuesto, lo que queremos es facilitarle la vida a los jerez sanos, porque es verdad que tenemos un plan especial de protección del casco histórico, pero tenemos que facilitar la vida y hacer las casas más habitables. Pasamos a las votaciones. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto número cuatro. Aprobación, si procede, convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Extremadura y Razón Social. ¿Portavoz del Grupo Socialista? Sí, muchas gracias. Bueno, pues este último punto del orden del día lo que traemos a pleno es firmar este convenio, que lo que consta es para poder hacer este convenio junto a la Universidad de Extremadura para poder facilitarla, realizar las prácticas, o bien sean curriculares o extracurriculares, de cualquier alumno a nivel general. Y, bueno, simplemente añadir que a este ayuntamiento no le supondrá ningún coste, o sea, será todo a coste cero. Y, bueno, pues bienvenido sea, que sean muchos los alumnos de la Universidad de Extremadura, pues que quieran realizar sus prácticas para este ayuntamiento, dependiendo de la carrera que quiera que esté haciendo en este momento. Nada más. Muchas gracias. Gracias. ¿Portavoz del Grupo Popular? Sí. Pues para nosotros igualmente, que ha dicho el compañero David Trejo, para nosotros nos satisface el saber que va a ser ahora también en nuestro ayuntamiento uno de los lugares donde se pueden realizar las prácticas universitarias. Esto es extensivo a todos los ámbitos. Cuando un alumno está en el último año de carrera tiene que hacer un practicum y entonces pues elige, según su especialidad, puede ser en colegios, en institutos, en empresas privadas. Pues me parece genial que también se opte por la posibilidad de que se pueda acceder a los ayuntamientos, a las administraciones locales, para aquellas personas que hayan estudiado carreras relacionadas con las administraciones públicas, con turismo, con gestión económica, con muchísimas cosas que también un ayuntamiento puede… Por supuesto que no hay… nos consta que no hay un gasto para el ayuntamiento porque todo está tutorado desde la propia universidad. Hay un tutor oficial o educativo que es el que pertenece al último curso de la universidad igual que también suponemos que aquí habrá un tutor que llevará, digamos, el control de las asistencias al comportamiento y las actitudes de ese alumno mientras realiza el practicum. Eso viene todo a costa de la Universidad de Extremadura. Entonces, nada, pues totalmente de acuerdo. Muy bien. Gracias. ¿Portavoz de Ciudadanos? ¿Qué decir? ¿Portavoz de Jerez Puede? Sí, pues yo también pienso que es una gran iniciativa porque hay personas que quieren regresar a su pueblo. Obviamente, si se les facilita el que puedan hacer aquí las prácticas, pues les evitamos a lo mejor que estén unos meses fuera y que adelantemos su regreso al pueblo. Eso es que, con lo cual, aplaudir la medida simplemente. Muchas gracias. Segundo turno de intervención. Segundo turno de intervención. Nada, solamente también decir, como ha comentado Moisés, que efectivamente hay muchos niños que cuando terminan la universidad, en el último curso les viene a bien venirse ese semestre a su casa y es un ahorro económico también para las familias que no tienen que abonar los desplazamientos a Badajoz o a Sevilla o donde estén realizando la carrera, alquiler de piso, etcétera. O sea, que a la larga es una ventaja para todos. Exactamente. Seguimos facilitando la vida de la gente en las medidas de nuestras posibilidades y, además, creemos que esto va a ser una experiencia muy gratificante y enriquecedora para nosotros como ayuntamiento, en Jerez como pueblo, porque todos los universitarios que vengan con esa formación, pues tenemos que aprovecharle y aprovechar esas nuevas ideas que traen y llevarlas a cabo si es posible. Así que, sin más, pasamos a las votaciones. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto 5, control y fiscalización de órganos colegiados. En cuanto a las comunicaciones oficiales, no existe ninguna. Voy a dar conocimiento de las decretos de alcaldía que, como se me pide en el anterior pleno por el concejal de Ciudadanos, pues resumiré brevemente un extracto de su contenido. Tenemos una resolución de 11 de noviembre sobre la concesión de un mínimo vital a doña Encarnación González Melchor. Otra resolución también de la misma fecha, el mismo motivo, concesión de un mínimo vital a doña Remedios Lema Gordillo. Otra de 16 de noviembre, concesión de mínimo vital a doña Esther Vázquez Giles. Otra de 21 de noviembre, concesión de un mínimo vital a doña Inés Araujo Cerrada. Siguiendo el orden, una resolución de alcaldía de 21 de noviembre, en el que se concede una licencia para demolición a don Serafín Macías García. Una de 22 de noviembre, concediendo un anticipo de nómina a un trabajador municipal. Una de 23 de noviembre, en el que se concede un permiso a la Asociación Deportiva Templaria para utilizar las instalaciones del pabellón municipal de deportes Francisco José Rivera Montero. Otra fechada a 1 de diciembre, en el que se concede una licencia de primera ocupación a instalaciones Agustín Cardenal SL. Resolución fechada a 9 de diciembre, en el que se concede una licencia de obras a doña Cristina Labrador García para rehabilitación parcial de su vivienda. Otra fechada, el 14 de diciembre, en el que se presenta comunicación previa por don Justino Caricol Galán para sustitución de suelos de baño. Una fechada, el día 22 de diciembre, en el que se concede una delegación de firmas a favor de don Emilio Ceballos Túniga Rodríguez, por vacaciones de la titular de la secretaría, en este caso, MIF. Una fechada ya en 2017, 4 de enero, en el que se autoriza el gasto para la compra de un vehículo para el ayuntamiento. La siguiente fechada, 13 de enero, en el que se delegan las funciones de la Jefatura de la Policía Local en don Francisco Casisla Delgado, por ausencias del jefe titular. Otra fechada, el día 20 de enero, en el que se convoca las comisiones informativas. Y ya está, hemos terminado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahora continuamos. Una vez que se acaban los puntos del orden del día, dado que se trata de un pleno ordinario, se abre la posibilidad de la presentación de mociones. Existen en el registro municipal, esta misma mañana, la presentación de dos mociones. Empezamos por esta, por ejemplo. Una presentada por el concejal, don Óscar Jesús Álvarez Gallegos. Tenemos que aprobar la urgencia. Se necesita primero aprobar la urgencia, por lo que debería de resumir mínimamente el contenido de la misma y motivar la urgencia. Bueno, la urgencia, la moción va sobre la señalización turística en los accesos de Jerez, en las carreteras de acceso de Jerez. Entonces, la urgencia estaría fundamentada en que cuanto antes se insten a los correspondientes organismos competentes, sean de las carreteras del Estado, de la Junta o de la Diputación, a colocar las señales informativas del pueblo, de Jerez de los Caballeros, pues mejor que mejor. Bueno, pues vamos a votar la urgencia. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Atenciones? De acuerdo. Se aprueba la urgencia. ¿Se aprueba la urgencia? ¿Tienes la moción para leerla? Sí. Vale. Puedes pasar a leer la moción. El Grupo Socialista se une a la moción porque, bueno, lo hemos estado leyendo y queremos apoyar esta necesidad, que ya, entre otras cosas, lo hemos reclamado también en la Junta de Extremadura desde hace muchísimo tiempo y sabemos que están trabajando en esta nueva señalización. Así que nos unimos. Vale. Pues mejor. Pues si os parece bien, os voy a leerla. La moción señalización turística carreteras de acceso a Jerez. Para responder a una de las demandas de los empresarios del sector turístico de Jerez de los Caballeros, el Grupo Municipal Ciudadanos, mediante esta moción, pretende poner en valor el turismo local, al facilitar la información al viajero, comenzando con la visualización de estos destinos en las principales carreteras de acceso a Jerez. Para hacer una buena promoción turística, es necesario señalizar clara y profusamente en las diferentes redes de carreteras el monumento que queremos promocionar, en nuestro caso, la ciudad de Jerez de los Caballeros. Algunas de las señalizaciones que hace pocos años existían indicando la dirección de nuestra ciudad han desaparecido y, por tanto, habría que recuperarlas. Otras, en cambio, serían de nueva instalación. Según un estudio realizado por este Grupo Municipal, las señales podrían ser las siguientes. Primera, Nacional 435 y Nacional 432, carreteras superpuestas desde la capital hasta la albuera, indicación desaparecida en la intersección en la Nacional 5 a la salida de Badajoz e, indicación también desaparecida en la bifurcación de las nacionales mencionadas en la albuera, tanto en sentido Córdoba-Huelva como en sentido Badajoz. Dos, Nacional 435, indicación desaparecida también en Almendral, sentido Huelva, en la intersección con la ex-105. Tres, Nacional 435, indicación desaparecida en Barca Rota, sentido Huelva. Buenos días. Cuatro, hola. Cuatro, Nacional 435, indicación en la A49, intersección con la Nacional 435, sentido Badajoz. Nacional 435, indicación de la intersección con la Nacional 433, sentido Badajoz. Nacional 432, indicación en la intersección con la ex-101 y la ex-320, ambas en Zafra. A66, indicación en intersección con la ex-101, término de Los Santos, sentido Mérida-Sevilla. A66, indicación en intersección con la A434, en término de Santa Olalla, en ambos sentidos, en el mismo cartel donde se indica Fregenal de la Sierra. Nueve, ex-107, indicación en Alconchel, desaparecida, en intersección con ex-312. Diez, ex-107, indicación en Villanueva del Fresno, en intersección con ex-112, actualmente solo indica Oliva de la Frontera y Zafra, falta Jerez. Ex-320, indicación desaparecida, en Salvatierra de los Barros, con la intersección con la ex-152. Algunas de estas carreteras son competencias del Estado y, por lo tanto, de la Delegación Provincial de la Dirección General de Tráfico, y otras son de titularidad de la Junta de Extremadura o de la Diputación de Badajoz. Ciudadanos ruega a los distintos grupos políticos se sumen a esta moción, para que desde la Administración local se inste a los distintos organismos competentes a colocar las señales que nunca debieron desaparecer y a colocar las de nueva ubicación. Nada más. Muchas gracias. Muy bien. Estupendo. Damos turno de palabra. Portavoz del Grupo Socialista. Sí, muchas gracias. Pues decirle al compañero Óscar Álvarez que estamos de acuerdo con la moción presentada y que todo lo que sea beneficioso para nuestra ciudad, pues bienvenido sea. Muchas gracias. Portavoz del Grupo Popular. Sí, lógicamente nosotros hemos tenido que esperar a escuchar la moción, porque como ha sido presentada esta mañana, con carácter de urgencia no estaba en el expediente hasta ayer por la mediodía, que es cuando nosotros hemos estado haciendo el estudio del Pleno. Totalmente de acuerdo, tiene razón en todo lo que dice. Es cierto que nosotros también habíamos notado, habíamos detectado esa ausencia de algunas señales que han desaparecido, que antes estaban y ahora no lo están, y que, por supuesto, faltan algunas donde deberían estar que nunca han estado. Es un juego de palabras. Entonces, nosotros, por supuesto, el Grupo Popular apoya y se une a la moción y se haga llegar, se inste tanto a la Junta de Extremadura como al Gobierno lo que sea necesario para darle la promoción turística a Jerez y la facilidad de acceso a todos los turistas que quieran llegar a nosotros. Porque, como siempre hemos dicho aquí en algún pleno, en alguna ocasión, por Jerez no se pasa. A Jerez hay que venir. No hay ninguna, desgraciadamente, no hay ninguno medio de comunicaciones, ni por carretera, ni tren, que tenga una pasada obligatoria por ejes de los caballeros. Aquí hay que venir. Entonces, mientras más lo señalicemos y más lo demos a conocer, pues mucho mejor para nuestra ciudad y para nuestros ciudadanos. Gracias. ¿Portavoz de Jerez, puede? Nada, Benítez. Muy bien. Pues, como ya les decíamos, a mí me ha dado tiempo a echarle un vistazo. Es verdad que esta misma indicación de diferentes señalizaciones ya está la que le compete a la Junta de Extremadura y me consta que estaban trabajándolo, las que pertenecen al ministerio, pues las enviaremos para que esta moción se haga allí eco y modificamos la moción, la presentamos conjunta. Creo que estamos todos los grupos de acuerdo, que sea una moción conjunta de todos los grupos políticos. ¿Pasamos a votar las votos a favor? Unanimidad. ¿Hay otra moción? Hay otra moción. Otra moción de Juventud Socialista de Extremadura a la que se adhiere el Grupo Socialista de Jerez de los Caballeros. Bueno, que pido al portavoz que resuma brevemente, pues, el contenido para votar la urgencia de la misma. Sí, muchas gracias. Pues, bien, como bien ha dicho la señora secretaria, es una moción que se presenta, digamos, por la voz de Juventud Socialista. En este caso, yo como portavoz socialista pondré voz a esta moción. La moción trata sobre la memoria histórica. Creo que en el pleno anterior ya pasamos también un poco sobre este área, sobre este tema, a la hora de tratar al teniente Seixas. Y, bueno, pues, traemos a pleno y creo que, como siempre digo, en todos los plenos siempre hablo sobre la palabra justo, justa o justicia. Y creo que en esta ocasión esta moción sí que es de justicia y, sobre todo, cuando estamos hablando de una localidad como Jerez de los Caballeros, que sufrió una España oscura como gran parte de la geografía de España y que todavía seguimos algunos miembros de esta corporación, esperando también a poder dar un entierro digno a muchos de nuestros familiares, pues, que cayeron por defender unas ideas o una ideología política. Y, bueno, creo que con el pequeño argumento que acabo de hacer, creo que está debidamente justificada la moción. De acuerdo. Pasamos entonces a votar la urgencia. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos, por lo tanto, a leer la moción. Moción memoria histórica, aplicación de ley. Moción que presenta el Grupo Socialista del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros para el cumplimiento de la ley de memoria histórica por el Gobierno de España. De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros desea someter a la consideración del Pleno la siguiente moción. Exposición del motivo. Esta moción se inspira en los valores y principios que hicieron posible la transición en España, como son la reconciliación, la concordia, la defensa pacífica de las ideas o el respeto del pluralismo político. El espíritu de la transición ha sido y ha dado un sentido al modelo constitucional de convivencia más fecundo, que ha disfrutado nuestro país a lo largo de su historia. Desde entonces hemos avanzado juntos en la mejora de la convivencia y en la ampliación de las libertades. Así, en esta senda de cohesión y concordia se inserta la ley 50 barra 2007 del 26 de diciembre, por la que se reconoce y se amplían los derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Como señal de la exposición de motivos a la referida ley, es la hora, así, de que la democracia española y las generaciones vivas que hoy disfrutamos de ella honremos y recuperemos para siempre todos y a los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos, por unos u otros motivos políticos, ideológicos o incluso de creencias religiosas, en aquellos dolorosos periodos de nuestra historia. Desde luego, a quienes perdieron la vida, con ellos a su familia. También a quienes perdieron su libertad al padecer prisión, deportación, confiscación de sus bienes, trabajos forzos o internamientos en campos de concentración, dentro o fuera de nuestras fronteras. También, en fin, a quienes perdieron la patria al ser empujados a un largo desgarrador y, en tantos casos, irreversible exilio. Un aspecto en especial relevancia en esta ley es establecer un marco para trabajar en la recuperación de los cuerpos de miles de españoles que fueron represaliados y cuyos restos a día de hoy continúan en fosas comunes a lo largo de toda la geografía de España. Así se atiende a la justa y legítima demanda de los numerosos ciudadanos que ignoran el paradero de sus familiares, algunos aún en fosas comunes, contemplando medidas e instrumentos para que las administraciones públicas faciliten a los interesados que lo soliciten, las tareas de localización y, en su caso, la identificación de las personas desaparecidas como una última prueba de respeto hacia ellas y ellos. Este grupo municipal socialista entiende y comparte el sufrimiento por el que han pasado y, a día de hoy, siguen pasando miles de familias españolas que se vieron azotadas por la persecución y la violencia durante la guerra civil y, posteriormente, con la dictadura franquista. La solidaridad con las víctimas y sus familias no pueden prescribir y es tarea de las Administraciones públicas trabajar para demostrar el compromiso adquirido. En este sentido, queremos subrayar que el Gobierno de España viene incumpliendo sistemáticamente el artículo de esta ley y, de manera especial, en lo referente a la elaboración de planes de trabajo, protocolos de actuación que aseguren la colaboración institucional y una adecuada intervención en las exhumaciones, elaboración de mapas en los que consten los terrenos en los que se localicen los restos y la adopción de las medidas oportunas para que la retirada de símbolos y menciones conmemorativas de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Del mismo modo, el Gobierno de España sigue obviando la declaración sobre protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas y su obligación de investigar todas las desapariciones forzadas para dar a conocer el paradero de los restos de los desaparecidos, a perseguir y sancionar a los responsables de las desapariciones y a esclarecer las circunstancias en las que se produjeron tan graves abusos. El incumplimiento es tal que hasta el Comité contra la Desaparición Forzada de las Personas de la ONU emitió un informe en el que expresa su preocupación por el desamparo de las víctimas del franquismo e insta al Gobierno de España a cumplir su obligación de buscar a los desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura franquista, adoptando medidas que garanticen el cumplimiento de lo establecido en el Convenio Internacional sobre las Desapariciones Forzosas, que asignan recursos de personal técnico y financiero suficiente para la búsqueda y el esclarecimiento de la suerte de las personas desaparecidas y considere la creación de un órgano específico encargado de la búsqueda de tantas personas. También el citado Comité de la ONU e insta al Gobierno de España a que vele por los plazos de prescripción de las desapariciones forzadas y exhorta a que se asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas, y que se adopten las medidas necesarias, legislativas y judiciales, comidas a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a esta ley de amnistía. Por ello, este Grupo Municipal Socialista, excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, presenta la siguiente moción para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal en los siguientes acuerdos. Primero, condenar la sublevación militar del 18 de julio de 1936 y la dictadura franquista. Dos, manifestar el total apoyo y solidaridad con las víctimas y sus familiares que sufrieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Y último, tercero, exigir al Gobierno de España que cumpla las obligaciones que tiene de conformidad con la Ley de Memoria Histórica, adoptando las medidas necesarias que permitan la recuperación de los cuerpos de miles de españoles, cuyos restos a día de hoy continúan en fosas comunes, a lo largo de toda la geografía de España, y movilizando los medios y recursos necesarios para la recuperación de los cuerpos de los desaparecidos. A 31 de enero de 2017, firmado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, David Trejo Gómez. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a dar la palabra al portavoz del Grupo Popular. Sí. Bueno, en primer lugar, nosotros no hemos votado a favor la urgencia de esta moción, porque nos consta que desde los plenos de… es una moción que se está presentando en todos los ayuntamientos de nuestra región. Es una moción que, como bien has dicho, ha sido conjunta de la juventud de socialistas y que, por tanto, está circulando ya por los ayuntamientos desde el mes de finales de noviembre, diciembre, ha estado circulando por todo el ayuntamiento. Entonces, se podía haber presentado antes al ayuntamiento, haberlo metido en el expediente, no esperar a meterlo ahora por la vía de urgencia, cuando la única información que tenemos es una lectura rápida, por supuesto, en el momento en el que tenemos que debatir nosotros un voto a favor o en contra o como se decidiera votar. Nosotros hubiéramos preferido haber visto y estudiado esa moción con tiempo, puesto que desde que está circulando ha habido tiempo para presentar la moción y haberla metido también, como digo, en el expediente. Entonces, por eso, por lo que nosotros nos hemos abstenido a la hora de votar la urgencia de la moción. El Grupo Popular, por supuesto, que siempre ha condenado los regímenes dictatoriales, bien sean de derecha o bien sean de izquierda. Nosotros somos un partido de centro, de derecha, como lo quieran ustedes llamar, pero hemos condenado siempre, tanto como grupo municipal, como grupo regional o como grupo nacional, el Partido Popular siempre ha condenado todos los actos, como digo, dictatoriales, sean de izquierda o de derecha. Y prueba de eso fue que en el año 2002 ya fue el Gobierno del Partido Popular el que estableció unos decretos estableciendo una condena a esos actos dictatoriales. Entonces, nosotros en este caso nos vamos a abstener en el voto a favor o en contra, precisamente porque las cosas hay que hacerlas con más tiempo, pues hay que pensarlas para estar a…, hay que estudiarlas, ¿vale? Hay muchas cosas en las que, por supuesto, que estamos a favor de esa moción, pero no en todo. Gracias. ¿Portavoz de Ciudadanos? Nada, yo no tengo nada que decir. ¿Portavoz de Jerez Puede? Nada que añadir. ¿Segundo turno de intervención? Sí, muchas gracias. Bueno, pues decirle a la compañera Laura Pilar, bueno, no me sorprende que el Grupo Popular no…, bueno, ha argumentado lo que usted ha argumentado. Creo que usted, a lo mejor en este caso, está hablando de usted en primera persona. No creo que pueda englobar a todo el Grupo Popular. Creo que, si vemos los medios de comunicación, hasta hace mucho tiempo hay un alcalde al cual le han dado un premio y creo que lo primero que tendría que hacer personas que sigan apoyando ese régimen franquista, lo primero que tendrían que hacer es pedir la dimisión, porque creo que ya nos encontramos en una época en la que creemos y consideramos todos que tenemos que tener paz, pero no olvidar lo que sucedió. Y yo creo que, como he dicho al principio, que es de justicia, ¿no? Que, al fin y al cabo, esta ley se puede aplicar. Esta ley no viene de ahora, esta ley viene desde el 2007, ¿no? De ahí que sea la 50 barra 2007 del 26 de diciembre. Y es una ley que se creó para que se llevara a cabo, que se aplicara desde el Gobierno de España, mientras que el Grupo Popular ha estado en el Gobierno de España. Poco se ha aplicado sobre esta ley. Y, bueno, entiendo que ustedes no quieran votar ni a favor ni en contra sobre esta moción, pero el hecho de que ustedes no tomen esa decisión de votar a favor o en contra, pues, bueno, hablo también en primera persona y creo que, como parto de este Grupo Municipal Socialista, que en este caso el Grupo Popular de Jerez de los Caballeros, al no votar a favor o en contra, para mi parecer, deja mucho que desear. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Gracias. Segundo turno de intervención, Grupo Popular. Sí, gracias. Lo primero es hacerle una corrección, que cada vez que yo hablo aquí, en esta sala, en este salón de pleno, nunca lo hago a título personal. De eso puede estar usted completamente seguro. Lo hago como portavoz de un grupo que tengo detrás de mí. Para mis opiniones personales, se lo diría a usted también personalmente. Mis opiniones aquí personales no cuentan para nada, ni nunca las voy a dar a conocer, por supuesto. Me parece, además, de muy mal gusto la referencia que ha hecho usted al concejal o a los miembros del Partido Popular respecto a ese premio, porque no es precisamente un tema que se trate en la moción. Es completamente ajeno. En la moción no nombran para nada a los concejales. Usted los saca a colación aprovechando ese tema. Esos señores que asistieron a ese premio o a ese reconocimiento del régimen franquista lo hicieron a título personal. Y por eso digo que aquí no estamos hablando de nada personal. Estamos hablando de un grupo político. Entonces, estos señores en su momento se dieron cuenta, cometieron un error, pidieron perdón públicamente y las actuaciones que vengan después yo creo que no hay que debatirlas en este ayuntamiento, que no tenemos relación con ello. Eso se debatiría en la Junta de Extremadura o en sus propios ayuntamientos locales. Que ellos limitan de sus cargos en sus ayuntamientos o no, creo que les corresponde a esas corporaciones municipales y no a nosotros. En muchas veces y en muchos casos también ha habido muchas meteduras de patas por casos también de compañeros del Partido Socialista y no se ha debatido aquí. No quiero volver yo a sacar, no quiero ser como ustedes y sacar temas a colación de otras personas que no están en esta corporación. O si no, nos volvemos a referir otra vez al tema de las vacunas del alcalde Villanova de la Serena, del presidente de la Diputación Provincial. Es un tema que nosotros aquí no lo hemos sacado ni lo vamos a sacar. Eso se ha llevado donde se tuvo que llevar en su momento y ya está, me parece, además, pues una falta de, no sé, una falta de respeto. Nos mantenemos en nuestra postura. Segundo turno de intervención, ¿no? Pues mira, por desgracia, usted habla por boca, lógicamente, del Grupo Popular. La verdad es que ustedes ni en este ayuntamiento ni en ningún otro se han querido manifestar ni en contra ni a favor, como bien le ha dicho el portavoz del Grupo Socialista. Porque todavía no tienen ustedes claro que esto fuera una injusticia. No lo tienen todavía ustedes muy claro esto. Y la verdad es que es muy triste que se pongan a defender a dos personas que son indefendibles. Y no tienen que hacerlo en sus propios ayuntamientos porque ellos no fueron a recoger ese premio a título personal. Está usted totalmente equivocada. Ellos fueron a recoger este título como alcalde o, en este caso, como diputados. El señor Juan Antonio Morales, diputado de la Asamblea de Extremadura y el señor Antonio Pozo, diputado provincial. Y yo creo que tenía que ser el Grupo Popular el que tuviera la responsabilidad de hacer que estas dos personas dimitieran. Porque la verdad es que es vergonzoso ir a la asociación Francisco Franco a recibir un premio donde se van a gloria de que todavía están defendiendo las acciones que hizo Franco. Es que la verdad es que es inconcebible en estos días. Y no defiendo usted que en el año 2012 hicieron unos decretos porque la verdad es que desde que ustedes estuvieron incluso en la Junta de Extremadura dejaron sin partida presupuestaria todo el área de memoria histórica. O sea, no han hecho ustedes absolutamente nada ni lo van a hacer. pero de verdad que yo pienso que ustedes desde aquí, como bien ha defendido y yo creo que por eso el portavoz ha hecho esa aclaración de que quizás estuviera haciendo a título personal. Yo de verdad que pienso que usted sí que lo piensa. El problema es que está usted metida en un grupo político en el que sigue defendiendo todavía este tipo de atrocidades. Y lo único que se está defendiendo con esta moción es que el Gobierno de la Nación haga que se cumpla una ley. Una ley. Yo creo que estamos... Yo creo que estamos... No, no, no. Al contrario, señora Laura Pilar. Que creo que de verdad que usted sí que lo piensa. O sea, de verdad la conozco en lo que hemos podido compartir estos años. Yo creo que usted de verdad es una persona de buena voluntad y que esto sí que lo piensa lo que usted ha dicho. O sea, yo no estoy haciendo ninguna acusación. Al contrario, al contrario, estoy defendiendo su postura. Que creo que sí es su postura, pero no la del Grupo Popular. Porque están demostrándolo no solo en este ayuntamiento, sino en todos los ayuntamientos donde esta moción se está presentando. Y yo creo que teníamos que ser firmes todos, todos los municipios. Y teníamos que denunciar y teníamos que de alguna manera hacer que estas personas pues dimitieran de sus cargos, porque creo que no representan la democracia en estos momentos. Sin más, la verdad es que, bueno, tampoco me sorprende. Como digo, se viene haciendo ya en todos los ayuntamientos. El Grupo Popular o no se manifiesta, o como pasó en el último pleno en Herrera del Duque, que todos los concejales del Grupo Popular salieron espantados. Y era una lástima, porque eran personas jóvenes. Y la verdad es que defender esto es algo, la verdad es que es increíble en estos días. Vamos a pasar a las votaciones. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Atenciones? Queda aprobado por mayoría. Sí. Vamos a disculpar al señor interventor. Tiene que salir una cita médica. Pasamos ahora a los turnos de ruegos y preguntas. Portavoz del Grupo Popular, por favor. El Grupo Popular no va a presentar oralmente ruegos y preguntas. Lo harán en su momento por escrito. Muy bien. Portavoz de Ciudadanos. Sí. Yo quería hacer dos preguntas. Como ya saben ustedes, pues, bueno, es lo de la moción que se aprobó aquí por unanimidad, presentada por Ciudadanos, y que este año ha llevado el Partido Popular a la Asamblea, para incluir en los presupuestos la construcción de un centro de alta resolución. Yo voy a ser breve. Me gustaría saber… Llevo poco tiempo en política, ¿no? Hay otros que sabrán más. Llevo poco tiempo en política, pero me gustaría saber usted, como alcaldesa, si comparte la explicación que dio su compañera en Mérida para el voto en contra de la construcción de ese centro, aquí en Jerez, y también, si tiene algunas otras alternativas, el Partido Socialista Obrero Español para mejorar el ámbito sanitario en lo que es la comarca Sierra Suroeste. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Portavoz de Jerez, ¿puede? Sí. Yo tengo dos preguntas al concepto del turismo. Una es la elaboración general de la visita a Fitur. Y la otra, bueno, que si se siente satisfecho de la exposición entre los medios de la promoción de la Segunda Santa y del Segundo de Monibirio. Si se siente satisfecho de la… perdona. Si se siente satisfecho de la exposición que hizo entre los medios de la Segunda Santa. Pero se lo está preguntando al concejal o… de acuerdo. No, no. Vale. ¿No hay más preguntas? Vale, bueno, que va el concejal. ¿Quiere contestarle? No, no voy a contestar a Jerez. De acuerdo. Nos reservamos el derecho a necesitar datos. Yo sí le puedo ir adelantando como visión general, ¿vale?, de los años que llevamos yendo a Fitur. La verdad es que fue una acogida increíble porque desde una hora antes de que nosotros hiciéramos nuestra exposición, los medios de comunicación estaban todos haciéndose eco de todas y cada una de nuestras fiestas, de todas las que se hacen a lo largo del año aquí en Jerez de los Caballeros. Tuvimos múltiples entrevistas. La verdad es que tanto antes, ya le digo que una hora antes de la presentación, como después, incluso el día siguiente, todos los medios de comunicación estuvieron con nosotros. Ir a Fitur es una oportunidad que no la tenemos todos los días. La verdad es que en un espacio de tiempo corto, en este caso de un par de días, tienes la oportunidad de hablar y de vender todas las fiestas, en este caso todas las fiestas turísticas, de vender el pueblo, de vender nuestro conjunto histórico-artístico, porque, bueno, si sabes dirigir una entrevista, sabes al final cómo tienen que preguntarte para tú responder lo que te interesa, efectivamente. Entonces, bueno, yo tuve la oportunidad de que me entrevistaran, ya le digo que más de diez medios de comunicación que había allí. Además hicimos contactos con prensa escrita, con guías turísticas y, bueno, es a lo que estamos acostumbrados a ir. Fuimos el año pasado, hemos ido a este. También, bueno, aclarar que, bueno, también ha creado muchas dudas en las redes sociales, porque como aquí, en vez de venir a trabajar aquí en el ayuntamiento y presentar preguntas en el pleno, lo hacemos a través de las redes sociales, que parece ser un poco más divertido, pues quiero aprovechar para aclarar que la presentación es de 20 minutos. Lógicamente, cada año hay que ir a presentar algo distinto. Porque tenemos que atraer a los medios de comunicación. Eso no quiere decir, como les estoy contando, que después, a lo largo de todas las entrevistas que te hacen los medios de comunicación, no vendas, pues efectivamente, todas las fiestas. Y que, bueno, el año pasado tocó la Semana Santa, porque era de Interés Turístico Nacional, así se hicieron con los medios de comunicación. Y estamos, la verdad, que muy contentos, porque este año hemos tenido muchísima acogida, también con nuestro Festival Templario. Nosotros lo que pretendemos, desde este equipo de Gobierno, es que el turismo sea una fuente de ingresos económicos en el pueblo a lo largo del año, no solamente en una fiesta. Nosotros no pretendemos que solamente una semana venga aquí el turista. Lo que pretendemos es que, desde que empezamos con el Belén, en Navidades, se promocione el Belén. Intentamos darle ese auge que necesitan nuestros carnavales, porque de verdad que no dudo que llegarán a ser lo que eran en su día, cuando yo era pequeña, que yo también participaba en los carnavales. Me encantaría que volvieran a ser lo que eran. Para ello, seguimos trabajando. Nuestro Salón del Jamón, muy importante, y que también tenemos que seguir dándole mucha promoción. Por supuesto, nuestra Semana Mayor, nuestra Semana Santa, que ya hemos conseguido que tenga su Declaración de Interés Turístico Nacional y nuestro Festival Templario. Si nosotros promocionamos todas y cada una de nuestras fiestas, conseguiremos que a lo largo de todo el año se muevan turistas en Jerez de los Caballeros, atraer a muchísima gente que dejarán al final aquí ingresos económicos y podrá ser una manera de que nuestros negocios y que muchas familias puedan acabar al final comiendo de esto, que es lo que nosotros pretendemos. El señor concejal le dará los datos de la valoración, se los dará por escrito. El siguiente pleno, no como otras veces, que sigo esperando otras respuestas. Sí, incluso se los dará. Imagino que se los podrá dar antes, porque simplemente tiene que recoger los datos. Muy bien. Y ahora quiero contestarle al señor Álvarez, la moción que se presentó en este ayuntamiento la votamos todos a favor, como usted bien ha dicho. Yo, la primera, que además a alguien del Partido Popular le sorprendió que yo votara a favor y dije que no se sorprendiera, porque esto iba a seguir pasando a lo largo de la legislatura. Yo estoy aquí para defender los derechos y los deberes de nuestro pueblo. Todo lo que le venga bien a nuestro pueblo, yo, como alcaldesa de los caballeros, voy a defenderlo. Es verdad que el presentar esa enmienda, como presentó el Grupo Popular, la verdad es que ha sido un poco oportunista y alarmista. Hay que reclamar las cosas cuando se está gobernando, no cuando se está en oposición, que es mucho más sencillo, es mucho más fácil. Nosotros siempre hemos defendido el que se instalara un CAR aquí en Jerez de los Caballeros y nos sumamos a su moción porque así de verdad lo creíamos. Ya le dije que anteriormente yo había estado hablando con el consejero, que yo ya le había llevado las necesidades que teníamos aquí en Jerez de los Caballeros, en nuestro centro de salud, y que sí podía ser un centro de referencia por todos los pueblos de la comarca que están a nuestro alrededor y por esos 72 kilómetros que nos separan de Badajoz, que es nuestro hospital de referencia. En aquella conversación me dijeron cómo habían dejado la Junta de Extremadura. Estaba sin dinero, no se podía hacer la inversión, pero hemos seguido indagando y curiosamente esa defensa del centro de alta resolución que hace, en este caso, el Partido Popular, pues resulta que los cuatro años de la legislatura del señor Monago no dejaron nada por escrito. Exacto. O sea, lo dijeron por quedar bien, pero nada por escrito. O sea, no sé si es que no se lo creían o es que ellos mismos eran conscientes de que era imposible en estos momentos, tal y como está la economía con la Junta de Extremadura, era imposible llevarla a cabo. Vamos, ellos lo sabían. De hecho, esas negociaciones que se hicieron previamente para cerrar y aprobar esos presupuestos, la enmienda del centro de alta resolución de Jerez no iba. Una vez que se cerraron esos acuerdos, la presentaron a posteriori. O sea, ha sido totalmente, como le digo, oportunista y alarmista. Han aprovechado totalmente la situación. Sí le digo que a día de hoy tenemos un compromiso, en este caso del director general del SES, que, como yo le pedía, yo puedo entenderlo todo, yo puedo entender la situación económica que tenemos, pero es verdad que nuestro centro de salud tiene unas necesidades que tenemos que mejorar. Yo, bueno, como sanitaria que soy, se las expuse y le dije que era necesario para cubrir y no tener que, con cualquier cosa pequeña que te pase, tener que salir corriendo a Badajoz o a las dos de la mañana porque no tengamos para hacernos una radiografía. Por ejemplo, entonces, si es verdad que tengo ese compromiso en el que van a reforzar las urgencias recuperando los PAC de alta resolución, esos PAC que cerró el Partido Popular, se van a incorporar las analíticas de urgencia en nuestro centro de salud, se van a aumentar los días de la radiología. Yo creo que es un problema que solamente dos días de semana tengamos radiólogo aquí en Jerez de los Caballeros. Se va a instalar un nuevo ecógrafo, puesto que me decían que el que teníamos aquí no tenía muy buena resolución y, además, tienen el compromiso de que van a formar a todos los médicos para que puedan utilizar el ecógrafo como una medida de solucionar las atenciones médicas que tengan tanto en urgencia como en una visita rutinaria en la que vayas al médico. Y se va a recuperar la posibilidad de desplazamiento de los especialistas hasta el centro de salud de Jerez de los Caballeros. Por ahora, eso es lo que le puedo decir. Ya se lo había comentado, que yo le había trasladado esta necesidad y, bueno, ellos me habían comentado ya que era imposible por el tema económico. Económicamente, ahora mismo, no podían asumirlo. Sí es verdad que, oye, me hubiera gustado que tuviéramos ese empujoncito de que se hubiera dejado en los cuatro años anteriores redactado algo, algo redactado. Nosotros, por ejemplo, la autovía no la tenemos todavía, pero sí es verdad que el Grupo Socialista la dejó redactada antes de irse. Ese proyecto estaba allí, encima de la mesa durante los cuatro años que gobernó el Partido Popular en la Junta de Extremadura. Es más fácil coger un proyecto y llevarlo a cabo si lo tienes hecho y no si tienes que inventártelo o empezar con él de nuevo. A día de hoy es lo que puedo decirles. Estoy en contacto con ellos para ver cuándo empiezan a aplicar estas mejoras aquí en nuestro centro de salud. Y no dude que seguiremos insistiendo en que este centro de alta resolución es necesario en Heredos de los Caballeros. Muchas gracias. Pues, sin más, siendo las 9.54, damos por finalizado el Pleno. Muchísimas gracias. Gracias.